Y que la única forma de bloquea afronta un partido como este donde a priori la superioridad es evidente y nosotros tenemos que hacer nuestro partido, tenemos que jugar nuestras armas y por supuesto tenemos que contar con ese factor que es que ellos van a tirar más, que nosotros tenemos que contar con el portero, tenemos que tener el día afortunado, no tener pérdidas, etc. Incluso han reunido muchos condicionantes del partido que han hecho que al final fuera si cumplamos sueño para nosotros. Por supuesto el Barça ha sido superior en lo que es el juego, sería tremendo para un entrado de un equipo como el que murió de Zaragoza con el presupuesto que manejamos, sería tremendo que encima fuéramos superiores en el juego. Está claro que ellos nos han embotellado, han tirado mucho, nuestro portero ha parado, hay que parar el portero para ganar la Barça. Hola, enhorabuena. Quería que valorase un poco más en profundidad la actuación del portero hueso. Yo creo que es calificativo, es mío, hay que ponerme. Yo el principal, que es el que estaba seguro que iba a tener, era ese disposo que hay que tener en la portería, esa tranquilidad, que eso nos lo está dando en los entrenamientos. Pero para que siempre en una cita como esta, con la importancia que tiene, con el público que había, todo lo que cobre a la Copa, nunca puede saber cómo va a reaccionar exactamente y cómo el equipo va a jugar también con Adrián. Y bueno, ha sido todo perfecto, Adrián ha parado, la ha visto. Y bueno, era nuestro partido, no teníamos que intentar que las opresiones fueran lo menos favorables para ellos. Sí que han tirado bastante, pero bueno, tenemos que jugar. Igual si hubieran puesto por delante del marcador, igual el partido hubiera sido también otro. O sea, yo también. Nosotros hemos jugado el partido en función del marcador, en función de nuestra condición física. Bueno, es así, ha sido para nosotros una alegría inmensa y el esfuerzo de los jugadores. Y lo convencidos que estaban de lo que tenían que hacer en lo que nos ha dado el triunfo. Hola, Quister. Aquí Pablo Barra para Radio Marca. Enhorabuena, lo primero por el semifinalero. Me gustaría saber cómo han terminado los jugadores, porque hemos visto que cada poco tiempo tenían calambres, que los cambios prácticamente eran por aire, que entraba uno al banquillo y salía otro. ¿Cómo han terminado? ¿Cómo los han visto? Bueno, ya lo habéis visto. Pues, hundidos físicamente. Han terminado porque le han dado todo en la pista y todo es todo, literalmente, hasta lo que no había. Y bueno, eso dice mucho de la honradez, la emocionalidad, el compromiso que tienen estos jugadores. El estar un minuto y medio en la pista, darlo todo, salirte. Porque el balcador te hace correr mucho. El balcador te mantiene en un nivel que tienes que estar muy intenso. No es el tiempo que estás, sino la intensidad con la que tienes que estar. Porque cualquier despiste, cualquier error es gol. Y hoy lo teníamos clarísimo. Y bueno, pues había que cambiar. Cambiaban casi más ellos que nosotros. Y tiene que ser así. Si quieres competir. Ya en la primera parte hemos pasado minutos malos. Hablo del aspecto físico. Y sabíamos que iba a ser muy difícil. Teníamos que también jugar con otros aspectos. Como, por ejemplo, sacar el portero jugador para respirar un poquito. Pues son herramientas que te da el juego y que tenemos que intentar utilizar. Y salía saliendo a perfecto. Hola, Santi. Soy Roberto Pilar, del Contralario.com. Enhorabuena primero. Enhorabuena por la valentía. De cuando Omar Carvasa sube la defensa. De sacar el portero jugador. Pero lo que más ha sorprendido, después del rendimiento, que va en la segunda parte que ha dado el equipo, fue que no entrara a Anas en la rotación en el primer tiempo. Porque no lo ha jugado ni un minuto. Bueno, son decisiones de entrenador. Seguramente, muchas veces nos equivocamos. Y bueno, entendía que el tipo de partido que íbamos a jugar hoy era mucho más... Iban a tener poco el valor. Como así ha sido. Y es complicado, ¿no? Anas es de un perfil más ofensivo. Más de tener valor. Más de otro perfil. Y bueno, a mí me gusta utilizar rotaciones cortas. Aunque hoy hemos tenido que jugar nueve jugadores, precisamente. Y en la primera parte, como bien dices, se utiliza ocho. A mí me gusta utilizar ocho. Creo que mi forma de pensar es que prefiero dos rotaciones de un jugador de cuatro minutos que dos rotaciones de dos jugadores de tres minutos. Prefiero que sea un jugador el que la haga. Eso hace que yo me tenga que mojar más, claro. Tengo que dejar a algunos sin jugar. Y yo lo que quiero es que por el que apuesto esté más dentro del partido. Y bueno, son decisiones personales. No tiene nada que ver. Sobre todo era por el tipo de partido. Hola, míster. Tomás Jiménez para Colón Acero. Enhorabuena por el pase. Quería preguntarle sobre si en el planteamiento inicial estaba meditado siempre resistir atrás y aguantar, o si se había pensado en algún tramo del partido incluir unas acciones ofensivas que reencolaran, así decirlo, al Barcelona. No. A ver, nosotros, el que nos conoce, el que ve nuestra tradición en la liga, sabe que somos un equipo de defensa alta. Nos gusta mucho mantener la presión arriba y nos hicimos más cómodos con esa presión arriba. Pero es verdad que delante estaba el Barça y era el Barça el que nos metía atrás. No era intención nuestra. Lo que sí que teníamos todo muy claro y muy hablado de cuando el Barça te mete atrás es que cómo movernos y cómo defender. Eso sí que lo teníamos claro. La intención primera siempre era mantener la defensa alta. Pero en el partido así no se puede siempre por varias cosas. Primero por el rival. Porque prácticamente juega muy bien, se mueve muy bien. Y te provoca mucho esas situaciones de uno para uno. Y luego físicamente tampoco llegábamos a veces para defender arriba. La intención nuestra siempre es defender arriba, pero no. Hoy, bueno, ya habéis visto a veces en la segunda partida de la game, nuestra intención siempre era subir esa defensa. Nos sentimos más a gusto y nos sentimos que defendemos mejor. Porque si no, en 10-15 metros, por mucho que tengas las cosas trabajadas, el Barça en cualquier momento, como ha podido pasar, te puede meter el gol. Hola, Santís. Gracias, Radio Nacional. Habéis pasado ya el escollo gordo. Ahora mañana os toca enfrentaros a Jaén. También os metís a ellos en la semilla de la Copa del Rey. No sé qué partido prevé es para mañana. Bueno, en el momento ni me lo he planteado. Contra Jaén ya hemos jugado varias veces. Ya hemos jugado los dos partidos de liga. Hemos jugado la ida de la Copa del Rey. Y nos conocemos mucho. No sé, va a depender mucho de cómo recuperemos a la gente. Nos va a pesar mucho el esfuerzo de hoy, seguramente. Entonces tendremos que ver cómo estamos y luego intentar jugar nuestras armas como lo hemos hecho hoy. Yo creo que será un partido que para nosotros sea muy complicado por ser un partido al día siguiente del esfuerzo que se ha hecho hoy. Pero es un premio y sobre la marcha iremos decidiendo. Mañana sobre todo nos pararemos más a pensar. Hoy vamos a disfrutar un poquito de esto que para nosotros, como podéis imaginar, es una barbaridad.